a nuestro primer invitado, que es el doctor Ricardo Ramírez Calvo, con quien vamos a hablar de algunos temitas, como si la dolarización es o no inconstitucional, y también otro tema de una... que mientras el Congreso debatía la iniciativa de masa, un fallo de una jueza, creo que es de San Martín, Martina Fons, ante el planteo de una jueza de un tribunal oral, que dictó la inconstitucionalidad de la norma en virtud de la cual se cobra impuesto a las ganancias a los jueces. Ambos temas los queremos conversar con el doctor Ramírez Calvo, que siempre es alguien muy certero, muy contundente, y ya que hablábamos de principios y convicciones sólidas, creo que él puede hacer gala de ello. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, no sé, me dijo el productor, me dice, voy a decir a lo mejor algo con el cual voy a chocar con Jorge. Entonces, acá se está riendo. Entonces le dije, en buena hora, porque eso es justamente lo que enriquece, sobre todo cuando es alguien como vos que no tiene, no esconde nada, no viene con tapujos, sino que dice las cosas de frente, y siempre con la certeza del encuadre normativo que te acompaña. Te quería preguntar, ¿qué opinás de esa resolución? Esa opinión que señaló el Ministro de la Corte, Horacio Rosati, que la dolarización es inconstitucional y que ha movido al mundo del derecho constitucional en distintas direcciones. Bueno, yo estoy en desacuerdo con Rosati. Yo creo que se equivoca, porque primero se parte de la base, y por eso le dije a tu productor que, para que supieras, obviamente, que se iba a disentir con vos, porque hay una solicitada que se publicó hoy en el diario La Nación, si no me equivoco, en la que se explica, o se argumenta de manera similar respecto a este tema a lo que hizo Rosati. Para mí se parte de la base de un error, y es que se dice que el 75, el artículo 75, que es el que en la Constitución establece las atribuciones del Congreso, impone mandatos. La solicitada utiliza un oxímoron que es facultades obligatorias. No existen las facultades obligatorias. O son facultades, o son deberes, u obligaciones. Pero las facultades obligatorias, básicamente, es un oxímoron. La facultad es tener la capacidad para hacer algo, no la obligación para hacer algo. Y el artículo 75 establece, o sea, arranca diciendo, corresponde al Congreso, corresponde que tiene el poder, o le toca hacer algo, no que está obligado a hacerlo. Eso como primer punto. Como segundo punto, Rosati, por lo que yo leí, sostiene que el artículo 75, inciso 19, que establece que hay que defender el valor de la moneda, impediría fijar como moneda una moneda extranjera, porque tiene que ser la moneda nacional. Eso no surge de ningún lado. Eso para mí es una opinión dogmática de Rosati. Primero, en 1860, el Congreso de la Confederación Argentina, con una norma muy similar, o sea, no lo de la defensa del valor de la moneda, pero los otros dos incisos a los que hace referencia a Rosati, sí, ya estaban en la Constitución, solamente hay un muy pequeño cambio en vez de Banco Nacional, ahora dice Banco Federal, pero lo de la moneda ya estaba, y establecieron como discurso legal, creo que cinco o seis monedas extranjeras, entre ellas el águila estadounidense, la onza de las repúblicas hispanoamericanas, el Napoleón francés, el soberano inglés, el cóndor chileno, una moneda brasileña. Esto ya hay antecedentes. Entonces, el inciso 24, porque también otro argumento que se hace es, no, porque la emisión de la moneda es un elemento esencial de la soberanía, pero eso está desmentido ya solamente ver la zona del euro, en donde los países han delegado la facultad en un banco central europeo, que es el que determina cuánto se emite. Y en la Constitución Nacional, el artículo 24 del artículo 75, dice específicamente que se pueden aprobar tratados de integración que cedan competencias, que delegan competencias y jurisdicciones en organismos supranacionales. Con lo cual, ahí ya se demuestra, eso desmiente esa afirmación de que la emisión de la moneda es un elemento de la soberanía. No, no es así. Perfectamente, yo no digo, no discuto desde el punto de vista económico, yo no soy economista. Con lo cual, yo no tengo ni idea. Puede ser recontraestúpida la opción de dolarizar, pero no es inconstitucional. No todo, o sea, hay una frase que muchas veces se dice en inglés stupid but constitutional. O sea, yo, es más, a mí lo que, quizá lo que más me molesta de la solicitada, que no te la atribuyo a vos, porque yo sé que esa solicitada la escribieron otros, y vos adheriste, así como hay un montón de amigos míos que se han adherido, y se los he dicho, a mí lo que más me molesta, porque uno puede disentir en los argumentos, de hecho yo disiento con Rosati, y descarto que Rosati no se ofendería, si es que alguna vez prestar atención a lo que yo digo, pero no se ofendería por el hecho de que yo disienta con él. Eso es parte del debate, es parte del debate en una democracia constitucional, obviamente con argumentos, no tirándonos, como sucede últimamente, con insultos. Pero a mí lo que me molesta específicamente de la carta es el tenor, en donde casi que se ha posclasurado el debate, y se dice, todos los que no opinan así están todos en contra de la Constitución. Eso me parece que no fomenta, no ayuda a lograr una concordia y al respeto de la Constitución Nacional. Podemos debatir, podemos disentir, también debo señalar algo, ahí hay varios, entre ellos por ejemplo el ex diputado nacional y ex senador nacional, Miguel Ángel Pichetto, que en su momento apañó un montón de inconstitucionalidades. Entonces ahora, con el deito acusador, como catón el censor, a decirnos que todos los que opinamos distinto en temas de dolarización estamos queriendo dinamitar la Constitución Nacional. Y yo, vos me conocés muy bien, Jorge, yo no soy un político, yo soy un animal, soy un político, pero trato de ser lo más honesto posible. Y mi honestidad está, me puedo equivocar, por supuesto, todos nos equivocamos. Y quizás yo esté errado en esto, pero me parece que cerrar el debate a ideas contrarias y decir, no, todos los que están en la vereda de enfrente son el anticristo y los únicos que tenemos razón son nosotros, me parece que no contribuyen nada. Sí, pues a veces te voy a decir, te voy a hacer una confesión que yo con el único que hablé de este tema fue con Félix Lonigro. Y Félix Lonigro me dijo, vos estás convencido de que la dolarización esté en contra de que esté prohibida por la Constitución? Le dije, mirá, en tanto y en cuanto la dolarización no implique la eliminación de la moneda nacional, no le veo ningún impedimento de orden constitucional. Bueno, yo me pasa lo mismo, por eso dudé en firmarla, me dijo él. Y el otro tema era el Banco Central, tampoco el Banco Central está establecido en la Constitución Nacional, en el 75 yo no lo encontré, por lo menos, de que tenga que estar... Perdón que te interrumpa, por un segundo. El Banco está mencionado, no el Banco Central, habla del establecimiento, claro, habla del establecimiento de un banco federal con facultad de emitir moneda, pero en ese mismo inciso la Constitución también habla de otros bancos oficiales, no es una obligación establecer un banco central, por más que esté mencionado el Banco Federal, fíjate, si vos te pones a mirar el 75, porque a lo mejor el que está escuchando dice Pridion y saca que no son obligaciones, basta leer el 75. El 75, por ejemplo, el inciso 1, habla de establecer que el Congreso, corresponde al Congreso, establecer los derechos de importación y exportación. Si eso por una obligación, todos los productos que entran y salen de la República Argentina tienen que estar sujetos a algún gravamen arancelario. Y eso no es así, hay cosas que están exentas, porque no es una obligación del Congreso establecerlo. Te doy más ejemplos. El inciso 4 habla de contraer en préstitos. Es obligatorio contraer en préstitos. O sea, es obligatorio que el Congreso tome préstamos. No, no es obligatorio. Más allá de que nosotros estamos todo el tiempo tomando préstamos, pero algún día, posiblemente, ni vos, ni yo lo veamos, pero qué lindo sería que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país en donde prácticamente no es necesario tomar deuda. Pero bueno, quizá estoy siendo demasiado absurdo y los economistas me digan que todo el mundo tiene deuda y ese no es el problema. Puede ser. Pero sigamos. el inciso 28 dice que autoriza el Congreso, corresponde al Congreso a autorizar la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que siempre tiene que autorizarlas? ¿O que siempre tiene que intervenir provincias? ¿O que siempre tiene que declarar la historia de sitio? No, son facultades, son atribuciones que el Congreso utiliza de manera racional, debería por lo menos tiene que pasar el test de razonabilidad entre otros muchos para superar la barrera de la inconstitucionalidad. Entonces, no es una obligación que a lo mejor sea buenísimo, encantado, todo el mundo me dice ya, no sé cuántos países hay 180 países que tienen Banco Central. Excelente, yo no le discuto a los economistas, pero lo que no, lo que yo me parece un grave error es decir que esto no se puede hacer, es una apropiación de la Constitución Nacional para algo que la Constitución Nacional no dice, la Constitución Nacional es mía y solamente se puede hacer eso, eso es lo único que hace y es lo que pasó en 1949 con la Constitución impuesta inconstitucionalmente por el gobierno peronista que dejó a toda la oposición afuera, era la Constitución peronista, la Constitución justicialista la que no va a ver, entre todo lo otro estaba afuera, entre todos los que como mi familia, como descarto de haber sido tu familia, mi viejo estuvo preso así que lo conozco en el 51. eran de la contra, eran de la contra, quedaban afuera del país, es nosotros somos la patria, ustedes la antipatria, yo creo que lamentablemente en la Argentina como hemos llegado a este tipo de discusión, la discusión es todo el que no está conmigo es la antipatria, todo el que no está conmigo es la anticonstitución, todo el que no está conmigo es tal cosa, discutamos, hay un montón de cosas que pueden ser inconstitucionales de lo que plantea mi ley, por ejemplo, para mí es dudosamente constitucional que haya una, que se convoque a una consulta popular, más allá de que la ley de consulta popular es horrible, horrible. Sí, pero el artículo 40 es claro, no es vinculante si lo convoca el Ejecutivo. O sea, no es vinculante y yo creo que es antirrepublicano, no sé, es difícil decir que es inconstitucional, pero para mí es completamente antirrepublicano tratar de usar la consulta popular para forzar al Congreso, para gambetear al Congreso, más que para gambetear para tratar de decir mira, te lo impongo y te voy a decir algo que no te va a gustar, te digo disculpas, te juro que te digo en serio que no, pero voy a citar un héroe, voy a citar un héroe de los radicales, voy a citar un héroe de los radicales, que es Raúl Alfonsín, Raúl Alfonsín lo utilizó para eso, Raúl Alfonsín cuando convocó a consulta popular, en ese momento no estaba regulada en la Constitución Nacional, lo usó para presionar al Congreso, para presionar al Senado, porque el peronismo no quería ratificar el acuerdo de Vigel, que por suerte finalmente lo terminaron ratificando, yo estoy totalmente a favor del acogedor que se llevó con Chile, pero lo cierto es que se utilizó para eso, yo sé que los radicales van a saltar la lluvia, y si me escucha mi gran amigo, gran amigo Antonio María Hernández me la quiere matar, pero... No, Antonio no, mirá, es más, con Antonio el tema de la solicitud de esta, tuvimos una larga charla porque él, bueno, por otro tema estaba publicando un artículo sobre el federalismo fiscal, bueno, vos sabés que está muy abocado a todo ello, que habla de la coparticipación y los impuestos coparticipables, y yo justamente le dije, mirá, hay cosas en las que no, como me había pasado con Félix Leónigro que le dije, tampoco estoy de acuerdo en estas cosas, pero yo le dije, yo lo voy a firmar igual, ¿sabés por qué? Le digo sinceramente porque me parece que es una declaración de fuerte contenido político, es cierto lo que vos estás diciendo y me está haciendo recapacitar en que del texto parecía que acá se canceló el debate, si pensás distinto a mí, chau, estás afuera, pero me parece que se le dio más importancia al aspecto político, hay muchos, yo creo, no lo hablé con Osvaldo Pérez San Martino, pero estoy seguro que Osvaldo Pérez San Martino está alineado de lo que vos pensás y yo en cierta medida cuando hablé con los negros dije, pero ¿de dónde surge esto? Porque lo que vos dijiste del Banco Federal es cierto, lo que vos dijiste del Banco Federal es cierto, lo que vos dijiste de la organización también es cierto, pensemos nada más que esto, el Código Civil nuestro, el de Bélez Árfil autorizaba las transacciones en moneda extranjera o no era así, cuando decía la obligación será pagada por, no me acuerdo el artículo ahora, y el actual, ¿y el actual? El actual está, creo que es el 765 del actual, sí señor, se ha interpretado siempre, por lo menos, los fallos que yo conozco y la doctrina casi unánime, sostienen que es nuevamente supletorio, que no es de orden público, es decir, que si bien dice que las obligaciones de dar dinero se cancelan mediante la entrega, perdón, de moneda extranjera se cancelan mediante la entrega, claro, el del equivalente, moneda nacional, pero eso, en realidad, es supletorio, entonces, las partes pueden pactar algo en contrario y dejarlo sin efecto, en general, hay algunos contratos que no, pero en general, estoy hablando en general, pero a mí lo que me preocupa es eso, y realmente, yo sé quiénes fueron los impulsores, uno de los impulsores piensa así, y además, otra cosa es, acá sí te voy a hablar como más desde el punto de vista político, para mí es un horror, es un gravísimo horror, lo único que hacen, si lo que querían es señalar el peligro lo único que hacen es darle más votos a Milley, porque, ¿qué es lo que se percibe en general? Creo, no tengo ni idea, no tengo demasiado contacto con ellos, pero, ¿qué se percibe desde el lado del votante de Milley? Ah, la elite, la casta, como la llaman, está preocupada y entonces quiere defender sus intereses, y por eso salen con esto ahora, y por qué no dijeron lo de la defensa del valor de la moneda cuando nos vienen matando con la inflación y todo eso, entonces, para mí es un error, yo esto lo mencioné, a mí me invitaron a firmar la solicitud. Me imagino, yo tuve dos, yo tuve alguien que me dijo, un amigo común que participó de la liquidación de Casaba, que me dijo, no estoy de acuerdo, disculpame Jorge, no te acompaño con la firma. Contestó lo mismo que yo en un grupo de abogados, él dijo coincido con lo que dijo Ricardo, sí. Que no es Colorado, porque creo que Colorado lo firmó. No, 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 es nuestro amigo Héctor, pero. Es nuestro amigo Héctor, efectivamente, que me dijo, disculpame, así como, por ejemplo, Guillermo Lipiera, me dijo, che, no la lió bien la solicitud, ampliámelá, me dijo, sí, poné, Cámara de Dieros, puso todo, yo creo que fue más en sentido político, pero te puedo asegurar que en el ánimo de nadie, porque mirá que está en un grupo conmigo Héctor, y en ningún sentido, no, lo entiendo eso, lo que pasa es que, creo que, en alguno sí creo que tuvo esa intencionalidad, en la abrumadora mayoría no tuvo esa intencionalidad, no lo le dieron. La tuta Hernández no podés pensar eso, de mucho, Sarabia Frías menos. Comí con Antonio la semana pasada, o sea, y hemos discutido estos temas, a mí lo que me preocupa es eso, es como que se pone, y además, es como que muchos, muchos, porque fíjate que la mayoría de los que están adelante, salvo dos o tres excepciones, como puede ser Antonio, como puede ser María Angélica Geli, tienen una actuación política, en Juntos por el Cambio, muy destacada, entonces, esto se lee políticamente, esto es lo que se lee, esto es una solidaridad política, que están usando como excusa la Constitución para hacer una solicidad en apoyo de un candidato, y yo lo dije en Twitter, así que no es secreto, yo he trabajado con Federico Sturzenegger en todo un trabajo muy grande que se hizo, a pedido de Patricia Bullrich, respecto de una serie de modificaciones para regular, es un trabajo enorme, hubo un montón de equipos, Federico lo centralizó, y yo trabajaba en la centralización con Federico. Poner en dieta toda la abrumadora cantidad de normas que existen, lo sé, porque de otro lado estaba yo haciendo algo semejante con Dante Sica. Con lo cual, no es que no hace falta que lo comentemos, eso que lo digas, siempre, yo quería escuchar tu opinión, y cuando el productor me dijo no está en contra, le digo, va a ser que no va a estar, yo no voy a estar tan en contra de él cuando le explique que el motivo mío fue más político a lo mejor, reconozco, que firmar algo en lo cual en algún punto podía no compadecerme, y lo que estás diciendo vos de que puede engordar a mi ley, también esto es cierto. Querido Ricardo, un abrazo enorme, pero sabés que lo que pasa es esto, hay una señora que nos está esperando en la línea que tengo miedo que nos rete al Cira Calvo de Ramírez. Es posible que nos rete, es posible que nos rete. A mí no tanto, pero a vos sí. Sí. Antes que, antes que, antes que diga nada, porque vos sabés que es peor que vos si vamos a monopolizar la palabra. Bueno, no, no, pará, 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 que yo como le dije a un Dios baldito, le doy toda la hora del programa a Ricardo Ramírez Calvo y la completa como, o sea, vos tampoco sos el mudito, Ricardo, ¿eh? Solamente quiero decir una cosa para que ella me escuche y es que el orgullo y que lo puse en Twitter, lo que pasa es que ella no tiene Twitter, pero el orgullo que es ser hijo de ella y el ejemplo que es mi madre para creo que para todos, creo que para el país. Es un ejemplo. Así que, bueno, te dejo que la entrevistes. Muchísimas gracias, Ricardo, y pasamos ahora después de una brevísima pausa. Ah, no, 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 acá me dicen que siga. Alcira Calvo de Ramírez, muy buenas tardes, te quiero, en realidad te debo felicitar por tu nota, pero antes de felicitarte por tu nota en el diario La Nación, te quiero señalar algo que no lo quería decir delante de Ricardo. Yo te conocí a vos en una oportunidad no de mentas por Ricardo, no personalmente, porque Ricardo hablaba muy bien de vos como una profesional excelsa en todo lo que decía en la materia económica y la verdad que cuando vi la nota dije, bueno, no me cabe duda que es la mamá. Y con Ricardo, más allá de que podemos en algún tema disentir, hicimos la liquidación, digo, hicimos varios, pero digo que él fue una pieza fundamental en la liquidación de que, como te acordarás vos, de Casaba, de la caja maladada y tramposa caja de abogados de la Ciudad de Buenos Aires que realmente era espoliatoria de los intereses de todos los colegas nuestros. Y él fue la verdad que un tipo muy duro y que fue un pilar en esa liquidación y justamente por ser un tipo firme de convicciones así que tenés que estar así como él está orgullosa de vos, vos tenés que estar orgullosa no sólo como abogado sino también porque en algún momento cumplió, te digo, la historia previsional argentina fue la primera vez que una caja se disuelve y se devuelve la plata a los legítimos dueños de los afiliados. Pero ahora quería saludarte y señalarte que mucha gente que te ha seguido incluso el otro día hubo un evento de Generación Plateada de un grupo que se llama así Generación Plateada y que, bueno, muchos de nosotros te mencionamos a vos como un ejemplo de lo que es cuando uno entra en esa etapa de la vida en que te dicen dejás de ser profesora y si no te inventaste un segundo proyecto de vida empezás a secarte por dentro no tenés otra y cuando uno ha estado tan activo realmente eso es la verdad que debe ser demoledor por eso cuando vi 89 años lo podemos decir porque le dijiste en todos lados no por coquetería digo ¿qué fue lo que te animó a vos a contarnos cuando llegaste al momento en que te dijeron no sos más profesora a la facultad ¿me escuchás? perfectamente el cine bien mira me creí que me moría porque dije se me acaba todo Dios me ayudó yo soy católica ¿no? lo sé Dios me ayudó este digamos en ese momento yo tenía 70 años y este me presenté en el consejo profesional de ciencias económicas de capital este yo me presenté se iba se iniciaba un curso de normas internacionales porque Argentina iba a adoptar además las normas internacionales para una determinada tipo de empresas bueno me dejaron primero me dijeron pero doctora pero doctora bueno al final me aceptaron y cuando me aceptaron estudié me llevó dos años y pico me recibí hice la maestría agropecuaria porque es mi especialidad el campo y bueno seguí trabajando y me presenté en el concurso y yo elaboro somos 15 los que elaboramos las normas contables para todas las empresas del país se llama CENCIA comité elaborador de las normas de contabilidad y auditoría bueno todavía sigo hasta el 25 tengo y ya no me puedo volver a presentar no puedo volverme a presentar el concurso ya me presenté varias veces y ya ahora no más pero eso ojo no cobro nada lo hacemos todo digamos académicamente y cuando vos llegas a cierta edad tenés que seguir activando tu trabajo tus actividades tus cosas así que eso eso es lo que yo considero que 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 es lo que te sirve realmente más yo me divido dos en dos viejas la vieja que que hay que controlarla y la otra vieja que va a controlar a esa y me fijo que que remedios tomo si los tomo si no los tomo como es la historia así que bueno este soy viuda lamentablemente hace 25 años murió mi esposo tengo hijos y tengo 10 nietos a los que llené la cabeza todo el mundo estudió en la universidad y les obligo a que hagan maestrías internacionales para poderse abrir camino en el mundo y eso le pasa ahora a todos a todos o sea tienen abierto el camino para el trabajo y eso es lo que yo le digo a todo el mundo no tenés que bajar los brazos te jubilaste pero no te tenés que quedar mirando el techo tenés que hacer algo el cerebro como tenés que salir a caminar para saberte mover porque si no el físico no te ayuda bueno esas son las cosas que yo considero y que me aplica lamentablemente me encantaría tener a mi maridito pero bueno es lo que hay y esto es me descubrieron así de que yo este yo pensé que le estaban haciendo una consulta a todos los jubilados a varios jubilados entonces yo pensé bueno diría mi opinión pero no era para hacerme un artículo directamente a mí así que bueno eso es lo que hay y por eso es público pero yo creo que además como yo tiene que haber otra gente grande que trabaja porque es importante hacer el cerebro hay que tenerlo utilizándolo esto es lo que le puedo decir mira yo estoy más cerca de tu edad que la de tu hijo que nos está escuchando Ricardo yo tengo 75 años tengo aportes desde los 18 19 o sea que me podía haber jubilado y no me he jubilado y sigo en actividad sigo trabajando y no sabés a veces me dicen te digo tengo una confesión hay gente que me ha dicho pero vos tomás algo en mi vida consumí una anfetamina una en mi vida nada ni una droga ni un cigarrillo nada cigarrillo sí cuando era joven tabaco pero nada más eso y es porque es como una como te puedo decir es la energía que me da el estar en actividad muchas veces no sé si te pasará vos te levantás a la mañana y decís porque después de los 50 años te colocamos algo si te levantás una mañana y no tenés ningún dolor estás muerta entonces yo digo te levantás y decís pero uno enseguida ya entra en actividad y ya después no puedo parar y eso sí que realmente lo veo como una droga que a veces mira ayer tuve que ir a dar una charla en Loma de Zamora a las 8 de la noche y no quiero hacer autorreferencial en esto estaba destruido hablé de una turnera y media que como ya se ve el que está tu hijo que está del otro lado va a decir el charlatán este habla siempre verborrágico pero bueno y fue como que había despertado y yo cuando leí esa nota yo dije qué importancia que esta mujer esté transmitiendo esto y te puedo decir una cosa tenés decís vos hasta el año 25 y después vos vas a reinventarte en el año 25 te lo podría firmar porque así como hubo un segundo proyecto de vida ese proyecto de vida lo vas a seguir sosteniendo y sabes la importancia de lo que tiene a mi juicio hoy como lamentablemente la natalidad ha disminuido porque los matrimonios a lo mejor por distintas circunstancias tienen menos hijos por el otro lado bueno obviamente la medicina o sea yo no te digo después de todo son 14 años más que vos somos prácticamente de la misma generación vos ves la foto sepia de mis abuelos y vos eran a los 60 años viejitos que vos decías yo me acuerdo de mi abuela murió a los 93 pero una viejita ya a los 60 y pico de años yo ya la veía como una persona se llegaba a casa se sentaba en el living tomaba el té prácticamente hablaba muy poco con nosotros y hoy ves la vitalidad que tiene y yo cuando vi este tema tuyo yo dije es tan importante que haya no digo que se incorpore en el Estado pero que el Estado sea un facilitador o que la actividad privada sea facilitador de que esos individuos que ya se han jubilado que pueden aportar muchísimo puedan nuevamente esa generación incorporarse al sistema productivo porque los adultos mayores aportan al mercado laboral su experiencia y el conocimiento y esa transmisión intergeneracional que a lo mejor nuestras culturas occidentales no la tienen tan plasmada pero las culturas orientales sobre todo en la India y en China y en todo lo que es Asia lo tienen muy incorporado por eso es lo que te quiero pedir es que esto no sejes en transmitir estos temas que nos hace muy bien a todos no te imaginás la gente que me llamó que me dijo porque bueno está bien amigo mío que me dice esta es la mamá de Ramírez Calvo ¿no? de Ricardo y le digo sí pobre el otro hermano yo creo que lo vi en la cancha porque compartimos el mismo gusto futbolero de que somos de River creo que alguna vez lo vi en la cancha pero me preguntaron Mario sí es la madre de Ricardo y yo recordaba que Ricardo había contado que era una excelente profesora en materia de bioquímica de bioquímica perdón de materia de ciencias económicas y yo dije sí es la mamá de Ricardo y lo que transmitió esto un grupo que se llama justamente generación plateada un grupo de gente que se constituyó que hay antropólogos hay policías retirados hay de todos de todos los colores hay gente muy muy capaz lo que despertó lo tuyo si vos hubieras te hubieras hecho es tremendo quiero transmitirte que por favor sigas dando esas notas y que le demuestres a la gente que con la jubilación no termina la vida que empiece una etapa mucho más plena como decía Cicerón que realmente todas sus obras las escribió después de los 60 años y él decía que era la plenitud de la vida esa no sé cómo lo ves eso vos si yo pienso lo mismo y ya también pienso no quiero hacer proyectos ahora pero puedo seguir armando y cosas que cada vez de acuerdo a tu edad vos vas encontrando yo no puedo quedarme sin hacer nada desde muy chiquitita aprendí a trabajar me recibí de 17 años de perito mercantil trabajé siempre y es una parte importante de la vida sentirte útil y hacer esas cosas bueno yo es no digo que tenga que sea la dueña de la verdad pero a mí me da resultado a todos nos da resultado y seguir con esa prédica que está generando ha plantado una semilla muy importante en todos los que ya estamos en una edad que hemos pasado los 70 años y algunos largos así que te quiero agradecer enormemente felicitarte por la familia que formaste bueno al que más conozco es a Ricardo pero evidentemente el orgullo que tenés de tus nietos y el recuerdo imborrable que tenés de tu esposo fallecido un abrazo enorme al Siria y a tu disposición cuando necesites hablar transmitir estos conocimientos y seguramente va a haber un grupo que te va a convocar para dar una conferencia muy pronto porque me pidieron buscar un contacto contigo y que transmitas esta riquísima experiencia del famoso segundo proyecto de vida un beso gigante y un saludo grande para vos Ricardo que sé que estás escuchando y para toda la familia Ramírez Calvo un beso grande un abrazo un placer haberte conocido gracias igualmente cuente conmigo para los que necesiten desde ya casi va a ser un beso enorme saludos un abrazo grande Ricardo y vamos a la pausa